El estudio que se presenta se titula Sistema web para la gestión de los programas de maestrías del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curi, del autor Ingeniero Mario Barrientes Rodríguez, especialista en ciencias informáticas del Departamento de Informática de la Unidad Central de Cooperación Médica, del Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba. El avance exponencial de la informática en el mundo obliga a la necesidad de emprender nuevas formas de almacenar la información y abordar los procesos de gestión y toma de decisiones. Es por ello que el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el desarrollo de nuevas herramientas constituye un aspecto vital e importante que le permite obtener un gran valor añadido a los mencionados procesos. El proceso de informatización de la sociedad cubana se ha definido como aquel en que se aplican las tecnologías de la información y la comunicación a las diferentes esferas y sectores sociales para obtener como resultados una mayor eficacia y eficiencia con la optimización de recursos y el logro de mayor productividad y competitividad en esas esferas y sectores. La incorporación de la informática en el sistema de salud cubano facilitó la implementación de nuevos mecanismos para el control de los procesos docentes y asistenciales a través del empleo de herramientas que viabilizan las vías de comunicación existentes. El avance tecnológico en este aspecto ofrece un gran número de posibilidades para el almacenamiento y recuperación de la información con el surgimiento de nuevas arquitecturas y herramientas que facilitan el desarrollo de aplicaciones informáticas capaces de operar y adaptarse en cualquier entorno. Los sistemas de gestión basados en tecnología web son un ejemplo de ello. En el contexto internacional se destacan los sistemas de gestión académica Clip Edu, software de gestión modular y versátil desarrollado por la empresa española Clip Art, la versión web del sistema de gestión docente de los centros educativos de España, CIU Guaraní para la gestión académica y CIU Araucano con información estadística universitaria del Consorcio de Universidades Argentinas creado en 1996 para el desarrollo de soluciones informáticas y servicios para el sistema universitario nacional y el software de gestión escolar DOC CF presentado en marzo del 2010 por el grupo CF Developers de Colombia. Entre los sistemas de gestión docente utilizados en el contexto nacional se encuentran el sistema de gestión de la nueva universidad desarrollado por el Ministerio de Educación Superior con el objetivo de facilitar el trabajo de la Secretaría General en las distintas universidades del país, gestión universitaria desarrollado por la Universidad de La Habana que permite obtener modelos a través de aplicaciones de gestión de base de datos, académicos de la Universidad de las Ciencias Informáticas, aplicación web para la gestión académica desarrollado a imagen y semejanza de esta universidad que con sus procesos de producción y exportación y sus condiciones tecnológicas y de recursos humanos resulta una singularidad difícil de replicar en las demás instituciones del país y el sistema para la organización de la documentación de la filial universitaria municipal de Florencia en la provincia de Ciudad de Ávila. El Instituto Pedro Curí es la institución de más alto nivel científico en la formación y actualización docente en medicina tropical dentro del sistema de salud cubano. Desarrolla un amplio margen de actividad docente de posgrado con los programas de especialidades, maestrías y doctorados en el campo de la microbiología y la parasitología, la epidemiología y las enfermedades transmisibles, la infectología y la medicina tropical y la entomología y el control de vectores. Toda la información relacionada con los programas de maestrías del Instituto Pedro Curí se genera en el departamento de docencia, en el que la gestión de la información se realiza fundamentalmente en un grupo de bases de datos en ACCESS, desarrolladas en el propio departamento y en la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, y una pequeña minoría de forma manual en ficheras Word y Excel. En ocasiones, los especialistas responsables de los programas de maestría han confrontado dificultades para obtener con inmediatez una información en específica. Aunque el dato esté registrado, es imposible obtener rápidamente la información solicitada, dado el cúmulo de actividades que se realizan en ese departamento. Además, no existe un sistema de almacenamiento y conservación de la documentación, que facilite su búsqueda y recuperación de lo que ocasiona falta de noción precisa de lo que se tiene, generación duplicada de información, gasto excesivo de tiempo y dificultad para llevar el seguimiento de la información generada en la institución. El desarrollo de un sistema web para el control y gestión de toda la información relacionada con los programas de maestría del instituto es una necesidad, ya que se requiere de un mayor dinamismo en la respuesta de los especialistas a cualquier solicitud de información. Los sistemas analizados no nos resuelven el problema identificado. Algunos diseñados para satisfacer necesidades en específica no contemplan la gestión de actividades de posgrado. Otros demandan de grandes prestaciones de software y hardware para su correcto funcionamiento. Compatibles con Windows solamente, siendo una limitante para las instituciones cubanas que utilizan plataformas Linux. La mayoría son privativos con licencias de alto costo y careces de soporte para las distribuciones Linux más populares en Cuba. La gestión de los programas de maestría será centralizada y podrá hacerse a través de cualquier terminal con acceso a la red institucional, lo que permitirá las siguientes mejoras, menor tiempo en el proceso de matrícula, la gestión de los cursos del programa y sus evaluaciones, entre otros. Además, disminuirá considerablemente las incongruencias de la información generada en ese proceso en la entidad. Se definió como problema de investigación la inexistencia de un sistema para la gestión y control de la información relacionada con los programas de maestría del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curi. Y el objetivo general de la presente investigación fue desarrollar un sistema web para la gestión y control de la información relacionada con los programas de maestría del Instituto Pedro Curi. Este estudio se desarrolló bajo el enfoque de investigación aplicada de desarrollo tecnológico en el IPK de enero del 2019 a febrero del 2020. El universo de estudio estuvo formado por cuatro especialistas del departamento docente del IPK. Entre los instrumentos y las técnicas para la recolección de la información en esta investigación se encuentran la entrevista no estructurada para la recolección de toda la información necesaria, datos proporcionados por la jefa del departamento y por los especialistas responsables de la modalidad docente, reglamentos, resoluciones, decretos ley del Ministerio de Educación Superior y de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, documentos, revistas y otras publicaciones científicas. Se identificaron como variables del presente estudio, sistema web basado en tecnología web como variable independiente y gestión y control de la información de los programas de maestría del IPK como variable dependiente. Para el proceso de desarrollo se seleccionó la metodología proceso unificado de desarrollo y para el modelado del sistema el lenguaje unificado y modelado. La investigación respetó los postulados y principios de la ética y tuvo como objetivo esencial el curamento científico. Se le informó los objetivos perseguidos con la investigación y se les pidió el consentimiento informado a todos los trabajadores que aportaron información para el sistema. La información que se obtuvo se utilizó solo para los fines de la investigación. Los archivos de la investigación se guardarán por tiempo indefinido, aplicando métodos para la encriptación para garantizar la protección de los datos que pudieran ser objeto de futuras investigaciones con sentido prospectivo de la información que se va generando. La figura muestra la forma en que ocurren los procesos relacionados con la matrícula de cualquier persona interesada en un programa de maestría del IPK. La persona interesada interviene en los procesos, solicitar información, confesionar y enviar el expediente y arreglar el expediente si presenta algún error en cualquiera de los documentos enviados. El gestor docente es responsable de los procesos de revisar disponibilidad, enviar los requisitos, revisar el expediente una vez recibido, quien en dependencia de que todos los documentos sean correctos, incluya al solicitante en la preselección para la entrevista por el comité académico de la maestría. Si el preseleccionado es aprobado, el gestor docente realiza finalmente la prematrícula del interesado en el programa de maestría correspondiente. Existe intercambio de procesos en ambos sentidos, entre el solicitante y gestor docente y entre el gestor docente y el comité académico. Los requisitos capturados durante el diseño del sistema se dividieron en dos grupos, los funcionales y no funcionales. Los funcionales describieron las funciones que el software va a ejecutar, con un total de 12 requisitos identificados, y los no funcionales especificarán criterios que pueden usarse para ajustar la operación de un sistema en lugar de sus funciones específicas. 10 requisitos detallados en las categorías restricciones del diseño, interfaces de usuario, seguridad, sistema, usabilidad y confiabilidad. Para el análisis de factibilidad y costo-beneficio de esta investigación, se seleccionó el método de estimación planificación basada en casos de usos. Puntos de casos de uso es un método para la estimación del esfuerzo en el desarrollo de proyectos de software. A partir de sus casos de uso, este método emplea los actores y casos de uso identificados para calcular el esfuerzo que significará desarrollarlos. Se obtuvieron los valores asociados a cada etapa que propone el método de estimación por puntos de casos de uso, resultando un tiempo de desarrollo estimado de 13 meses, o lo que es igual a un año y un mes, y un costo total de desarrollo del sistema de $33,191 pesos aproximadamente. El costo de diseño e implementación del software es una cifra que la entidad se ha ahorrado, ya que ha sido desarrollado con recursos propios, utilizando herramientas de software libre, garantizando que se eliminen los gastos por concepto de pago a terceros, por el mantenimiento y actualización del sistema. Teniendo en cuenta el estudio de factibilidad y el costo del sistema desarrollado, se considera un sistema factible debido a la diferencia existente entre el costo de desarrollo y el costo de un sistema similar en el mercado nacional o internacional. Las tecnologías y herramientas utilizadas en el desarrollo del sistema fueron Visual Paradigm for UML 6.4 como herramienta CASE por su estabilidad de ejecución en distintos sistemas operativos, y la facilidad de abrir y trabajar con un modelo UML en el mismo programa, independientemente del sistema operativo y sin que se vea afectado el trabajo hecho. OneServer 2.0 como entorno de desarrollo, que usa las siguientes herramientas, Windows como sistema operativo, Apache como servidor web, MySQL como gestor de base de datos y PHP generalmente, Per o Python como lenguaje de programación. ZenStudio 5.5.1 como herramienta de programación, por ser considerada la plataforma de desarrollo ideal para aplicaciones web. En sí mismo no solo es una arquitectura muy flexible, sino que además casi todos sus componentes pueden ser implementados en otros frameworks PHP. Como Symfony, es un entorno de desarrollo que te permite ahorrar tiempo durante el proceso de desarrollo. En el desarrollo del sistema se utilizó la arquitectura cliente-servidor y en el modelo vista-controlador. En la capa de datos se utilizará MySQL como sistema gestor de base de datos. La capa del negocio estará definida por el servidor de aplicaciones web y la capa de presentación, una interfaz amigable mediante formularios para los distintos usuarios del sistema. En la figura se observan los componentes en que está dividido el sistema y la dependencia entre estos, proporcionando una vista de alto nivel de los componentes dentro del sistema. Representa de forma estática el sistema de información, organizado en tres capas o niveles. La primera es la capa de presentación, mediante formularios para los distintos usuarios del sistema. La segunda, la lógica del negocio definida por el servidor de aplicaciones web. Y la tercera es la de acceso a datos y representación de los frameworks de desarrollo utilizados. En pantalla se observa una captura de la interfaz de acceso al sistema para la gestión de los programas de maestrías del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curi. En esta otra pantalla se puede observar una captura de la interfaz principal del sistema desarrollado, que permitirá la automatización de los procesos académicos y la administración de toda la información generada, beneficiando tanto alumnos, profesores y especialistas del departamento docente de la entidad. En esta pantalla se muestra la interfaz de gestionar usuario, que incluye nombre y apellidos, el tipo y nivel de acceso como información básica de cada usuario registrado en el sistema. Desde esa interfaz es posible ingresar todos los datos necesarios para efectuar el registro de un nuevo usuario, modificar los datos de un usuario, así como eliminar un usuario registrado en el sistema. Las figuras mostradas a continuación corresponden a las pantallas registro de usuario y modificar los datos de un usuario registrado en el sistema. El sistema desarrollado es una aplicación web que se ejecutará sobre un servidor de base de datos con MySQL como sistema de gestor de base de datos, donde se almacenará toda la información requerida para su correcto funcionamiento. A la aplicación se podrá acceder a través de los terminales Administrador o Cliente, que contará con un navegador web y un visualizador de archivos PDF. La comunicación entre terminales y el servidor web se realizará mediante el protocolo HTTP y entre el servidor web y el servidor de base de datos se realizará a través del protocolo TCP y PEN. Los terminales clientes tendrán un dispositivo de impresión conectado por USB para la impresión de los reportes generados por el sistema. Las pruebas de software son una serie de actividades que se realizan con el propósito de encontrar los posibles fallos de implementación, calidad o usabilidad de un programa u ordenador, probando el comportamiento del mismo. Radican en la dinámica de la comprobación del comportamiento de un programa en un conjunto finito de casos de prueba, debidamente seleccionados por lo general en infinitas ejecuciones de dominio, para apreciar el comportamiento esperado. Se proponen los dos tipos de pruebas existentes, caja blanca y caja negra. La prueba de caja blanca es un método de diseño de casos de prueba que usa la estructura de control del diseño procedimental para derivar los casos de prueba, mientras que las pruebas de caja negra se llevan a cabo sobre la interfaz del software, obviando el comportamiento interno y la estructura del programa. En la presente investigación, se arribó a las siguientes conclusiones. Se desarrolló el sistema para la gestión de los programas de maestría del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curi, que permitirá la automatización de los procesos académicos y la administración de toda la información generada, beneficiando tanto alumnos, profesores y especialistas del departamento docente de la entidad. Se realizó el modelado del negocio, la identificación de requisitos, actores y los diagramas de casos de uso y de actividades por cada caso de uso del sistema. Se efectuó el estudio de factibilidad y costo del proyecto, teniendo en cuenta el método de estimación y planificación basada en casos de uso, y se fundamentaron las tecnologías y herramientas utilizadas en el desarrollo del sistema. En la fase de construcción del sistema, se crearon los modelos y diagramas necesarios, los diagramas de clases del diseño de secuencias de componentes y de despliegue, así como el modelo conceptual y físico de la base de datos. Y por último, se diseñó la propuesta de pruebas, con el propósito de encontrar los posibles fallos de implementación, calidad o usabilidad en el sistema, que garantizarán el correcto funcionamiento del mismo. En el presente estudio, se recomienda ejecutar la fase de transición, que percibite la codificación de los componentes y la evaluación de la entrega ejecutable, con todos los procedimientos de seguridad, para lograr un correcto uso y funcionamiento del sistema para su despliegue. Con respecto al desarrollo del sistema de gestión académica del IPK, se propone la utilización de la documentación generada en la investigación. Además, es recomendable seleccionar los modelos y diagramas del sistema de gestión de los programas de maestrías que requieran ser actualizados cuando se realicen cambios en el sistema. De esta forma podrán servir de referencia en caso de ser necesario. Por ejemplo, puede ser importante mantener actualizado el modelo conceptual y físico de datos, como parte de la documentación del sistema. Y durante el desarrollo de los restantes sistemas de gestión académica, se debe evitar repetir códigos que ya existen en el sistema de gestión de los programas de maestría, así como no se debe repetir códigos entre las diferentes interfaces. Utilizando los mismos componentes, será más fácil realizar cambios en el sistema. Hasta aquí la presentación de la ponencia. Quiero agradecer a los organizadores de la Jornada de Informática en Salud GoLib 2020 por haber aceptado mi ponencia y haber sido incluido en el programa de actividades. Es un placer enorme para mí poder compartir experiencia con colegas de diferentes instituciones del mundo, principalmente de Latinoamérica y del Caribe. En pantalla se muestran mis datos de contactos, correo electrónico y redes sociales, WhatsApp y Facebook, para que cualquier persona interesada en el estudio me pueda contactar por cualquiera de esas vías. Muchas gracias a todos por su atención.